¡Viva, viva, no me va a perder todo el mar! ¡Seis años te puse la vida, no me lo hago! ¡Viva, no me lo hago! ¡Qué te puse! ¡Yo tengo Ayuatón y yo voy a cambiarlo de nuevo! ¡Sí, pero que te vamos a perder todo el mar! ¡Sí, yo soy oriental!